¿Qué tal banda? Su amigo y servidor Omar García Arias Elfibras, acuérdense aquí en un espacio de Nicanor traemos esta mega nave sota para ustedes estamos en la ciudad de McAllen, Texas afuera de una tienda que se llama Impressive Customs eso sí es impresionante señores es... tenía mucho tiempo que no veía unas series de esta manera exquisita, única vean completo el video, les va a encantar, saludos a la banda ¡Vamos a la tienda! ¡Vamos a la tienda! ¡Vamos a la tienda! ¡Vamos a la tienda! ¡Suscríbete al canal! 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 It sounds right, boys 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.